La Superintendencia de Control de Poder de Mercado a través de sus intendencias zonales y la Intendencia de Abogacía de la Competencia organiza y coordina asambleas productivas a nivel nacional. ¿Qué son asambleas productivas? Son espacios de diálogo y participación que fomentan la competencia en los mercados, eliminando las barreras de entrada que tienen los productores provenientes de la micro, pequeña, mediana empresa, artesanos y actores de la economía popular y solidaria. Los actores principales que intervienen en este espacio de diálogo son las entidades públicas y la academia, los cuales podrán resolver diferentes barreras de entrada de carácter legal, operativo, comercial y financiero. Conoce más, llama al 159-OPCIÓN 7 desde cualquier lugar del país. ¡Te esperamos! Superintendencia de Control del Poder de Mercado por Un País de Oportunidades